Vamos a hacer entonces los agradecimientos luego de esta hermosa encuesta de las cosas que tenemos, que llevamos puestas. Los zapatitos Micheluzzi. ¡Mirá qué lindos! ¡Ay, qué lindos! Los repito, sí. Son divinos. Y mirá lo que es este activity de legging. Lo podés usar abierto o lo podés usar cerrado. Muy lindo. El legging es de Raúl, es el pantalón, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y la remerita que le encanta a Raúl es de Caequilia. Mirá qué bonita, ¿eh? Muy insinuante. ¡Apa! ¡Qué linda! ¿Qué pasó? Quiero avisar que... ¿Alguien murió o algo? No, están todos bien. ¿Se le cayó un poco a alguien en la cabeza? Dios mío. Luna Garzón, aros. Solo aros, ¿no? Tengo y la cadenita. Muy linda. Y María Rosa Uchi. Mirá, enfocámete, total. Escuchame. Mirá, mirá qué lindo el maquillaje de Marcelita. Divina. María Rosa Uchi, el color, el cabellito. Me ha peinado Jorjito hoy. Y todo esto, el saquito es mío, chicos, ¿eh? Y todo esto, así, este cuerpo presente, es mío. Nada más les quería decir. No hay canje ahí. Ya venimos.